¡Suscríbete al canal! Nunca pensábamos que íbamos a cruzar la cordillera. La mula que va delante mío se cae. Yo pensé que íbamos a morir. Los camarógrafos no nos pescaban, no nos puteaban. Dije, estamos cagados. Las historias de amor y los momentos épicos son dos de los caminos preferidos por los que han transitado los realities que los han llevado al sitial. Y los convierte en programas inolvidables. Amor Ciego del 2008 y 1810, un año después, son dos ciclos que utilizando recursos completamente distintos lograron de igual forma cautivar al público. Todos recordamos el beso final entre Cari y Edmundo. Pero lo que muy pocos saben es que antes de eso existieron otros besos. Todos recordamos el cruce de la cordillera de Coca-Mendoza, Gonzalo Egas y compañía, en 1810. Pero muy pocos saben lo que realmente sucedió en la noche más difícil de la historia de los realities. Aquí comienza reality.doc. Capítulo 2. Cuando presenté a Amor Ciego, que era el primer dating de Chile, lo presento y digo, no, y este es un dating, es la historia de una princesa que tiene que encontrar a su príncipe azul, pero cuando mira son todos sapos y empieza entre sapos a buscar a su príncipe y finalmente lo encuentra y convierte a su sapo en un príncipe. Nosotros teníamos ganas de hacer un dating desde hacía bastante tiempo. Ese mismo año no nos había ido bien con fama. Entonces nos costó que a las, en este caso, nuevas autoridades del canal les entusiasmaran un proyecto como este. Recuerdo que se me había acabado recién el contrato en el canal, no tenía proyectos claros y dije, bueno, que pierdo. Y primero me empiezan a mostrar el proyecto como tal, que era una bella. Con varios príncipes feos, varios sapitos en el fondo de gran vida. Y yo dije, bueno, como aprendizaje a hacer algo que es totalmente distinto, va a ser teco. Aquí comienza una experiencia única en donde se derribarán prejuicios y abrirán corazones. Comienza la gran historia de amor de este verano. Esto es Amor Ciego. El casting fue difícil porque, claro, o sea, no teníamos mucha gente para hacerlo. Éramos un equipo muy reducido. Era un día que tenía como 32 horas porque realmente hacíamos todo. Era un casting súper distinto porque llegaba cada participante y las improvisaciones eran notables. Siempre, en cada grupo que voy, minan, minan todo. Imagínate en ese escenario y le hablas. El juguete de miradas. Si de mira, no de mira. Entonces, mirarlas, mirarlas. De una vez te miras, de una vez te me hago. De mira para acá, si me hago. De voz. No sé, güey. ¿De dónde estoy? Hoy estoy pololeando, soltera, casada, viuda, soltera, amigos con raspe, amigos de fin de semana. ¿Tienes fantasía sexual? ¿Puedo cantar más? Eh, sí. Algo bien extravagante. Me gustaría tener relaciones en el teleférico. Yo creo que ha sido uno de los castings más divertidos que me ha tocado vivir. Y te digo que eran ataques de risa con la respuesta de los participantes y con lo que eran capaces de hacer. Yo estaba en mi casa, estaba en el computador. En ese tiempo había Messenger, no había Facebook, no había Twitter, no había esas cosas. Estaba licitando en el Messenger, en el computador. Nadie me estaba hablando. Tenía la tele prendida atrás. Y de repente escucho, inscríbete en el nuevo programa Amor Ciego. Para encontrar el amor de tu vida, de tu vida. Yo como que dije, ah, estoy soltero, no tengo a nadie. Dije, entretenía un rato salir en la tele, tener tu video, que saliste ahí. Esta noche estoy a full. Quiero conocer a Carolina y, bueno, ver qué más se da, cuáles son las surprises. Cuando nosotros presentamos el programa, claro, por ahí había mucha gente que pensaba que iba a ser un programa con lo que estaban acostumbrados a ver. O sea, gente como musculosa, modelos. Y finalmente nosotros presentamos un casting de gente normal. Normal como la que uno se puede encontrar en cualquier lugar, como somos todos nosotros, en realidad. Tengo sustos, llego a tritar. Y esperando que tenga una buena recepción de parte de ella. Así que lo que me importa es caerle bien a ella. Y demás, lo demás, lo que Dios quiera. Cuando yo entrevisté a Edmundo, me llamó la atención, sí, efectivamente, que él tenía 26 años. Y todavía tenía la ilusión de ser un futbolista profesional. Me llamó la atención ese su aire esperanzador frente no solo a eso, sino a la vida. Me llamo Andrés. O sea, me llamo El Mundo Andrés. Soy deportista. Hace bastante tiempo vengo buscando la posibilidad del fútbol profesional. Tenía muy pocas relaciones amorosas. La primera fue que esta niña se llamaba Marta. Y yo sentí mucho amor por esa persona. Lo pasé muy mal, sí, porque lo único que quería era que ella pudiera estar conmigo. Pero ella no quería dejar a la persona con la que estaba. Soy una persona que siempre va con la verdad por delante, así. Y no me gusta que me oculten nada. Sé que soy una especial, a mí me gustan las chicas súper lindas. Me quiero encontrar a mí media naranja o a lo que me convoca real y tiene más. Yo le cuento ahí a Verónica que yo soy cristiano. Y que participo en un coro. Y que toco guitarra. Entonces yo digo, recuerdo, dije, Camila, solo para ti. Que le canto una canción. Eres todo lo que pedía, lo que mi alma vacía, quería sentir. Me acuerdo que cuando vimos a Edmundo, nos llamó la atención porque era una persona súper carismática. Era muy carismática, nos parecía que era una persona además muy humilde. Y sentíamos que había potencial en él. Y ese potencial claramente, como siempre, lo defendíamos a morir. Y creo que no nos equivocamos. Soy Carolina, tengo 23 años. Soy de Concepción. El proceso de buscar a Cari, sabíamos que era súper difícil. Ya en los realities nos costaba conseguir el prototipo de chica linda. Siempre es algo que por X o por B nos costaba. Sabíamos que la teníamos que buscar en circuitos donde no buscábamos generalmente. Entonces buscábamos, buscábamos, buscábamos. Y no aparecía, no aparecía. Todo lo que aparecía no nos llenaba. Un día me llama Sergio, una casona. Y me pide que si lo pueda ayudar con la búsqueda de la principal protagonista. Entonces le empecé a explicar lo del casting. Y entonces él en el momento me dice, no, yo tengo la mina que necesitas. Álvaro Valero conocí a Cari y le dice, mira, tengo una chica que estaría bueno que veas. Mira, la verdad es como que yo lo tomé en diversión. Porque otras veces había ido como a casting para comerciales. Y no, nunca me resultó porque no era como... Quizá no le servía, no actuaba bien, no sé qué pasaba, pero nunca quedé. Tengo 23 años, soy chiquitita todavía. Soy de Concepción. Me han gustado chicos muy guapos. Me han gustado chicos muy, muy feos. Pero generalmente son los que me hacen reír mucho. Ahí fui, a ver qué onda. Y nada, piola, como me preguntaron de mi vida y no fue nada más que eso. Entonces como que reaccioné normal, natural. Un poco difícil, yo creo, contar mi historia de vida. Pero mis padres se murieron. Yo tenía 7 años y falleció mi mamá. Y mi papá, la verdad, es que no lo vi mucho. Así que supongo que está muerto. Es que para mí es un poco difícil hablar de este tema. Como que ella vino de curiosidad y tampoco se moría por estar en la tele. Pero en la entrevista que tuvimos, creo que habrá estado charlando una hora. Y en esa hora, yo creo que logré que ella se olvidara que tenía una cámara detrás. ¿Ah, eso no acabó? Ah, qué pena. Y empezó a contar su vida. Y cuando empezó a contar su vida, se empezó a emocionar. Su gran referente afectivo era su abuelo. Entonces cuando uno empieza a escarbar y cuando uno entraba en los torrenos, ella se relajaba y mostraba otra cara. Mi infancia fue bastante buena. He vivido prácticamente toda mi vida con mis abuelos. Mi mamá murió cuando yo tenía siete años. Era una mujer muy hermosa. Me contaban que eran como dos gotas de agua. De mi papá no sé, no lo conozco prácticamente. Yo siempre digo que soy del campo. Porque pasé por lo menos cinco años viviendo en Florida, que queda al lado Cabrero. Y ahí las cosas son la montaña, caballitas, vacas, chanchos, de todo. Y yo me acuerdo que con Mirko y con Vero dijimos, es esta chica, es. Hay que trabajar esto, hay que trabajar esto otro, hay que trabajar su dureza sobre todo. Y su poca confianza. O sea, Cari es por esencia una persona desconfiada. Y lo que nosotros teníamos que lograr era que confiara en nosotros. Y yo creo que ese fue el gran click del proyecto. Cari confió 100% en nosotros y nosotros confiamos 100% en ella. Cari confió 100% en ella. Fueron largas reuniones de pauta, reuniones de pauta creativas, de cómo queríamos armar este primer capítulo. Y fue una escena que armamos y que preparamos durante mucho tiempo, durante muchas horas, donde nos cuestionamos y donde nos preguntamos de qué manera podíamos sorprender y de qué manera podíamos lograr la cara que finalmente logramos, digamos, de Cari. Hola, yo soy Javier. ¿Cómo estás, Javier? Hola, mi nombre es Michael. Hola, mi nombre es Víctor. Hola Carolina, soy José Ignacio y estamos acá para darte la bienvenida. Muchas gracias. Nosotros no somos tus pretendientes. Ellos están a punto de llegar. Y esperamos que vivas esta experiencia de la mejor manera posible. Suerte. Ella se imaginaba que eran unos modelos espectaculares y que finalmente no lo eran, sino que era todo lo contrario. Esa reacción, esa cara, hasta el día de hoy la recuerdo, digamos. Y yo creo que el público también la recuerda. ¿Cómo estás? Bien, bien. Hola. Soy Pablo. Carolina. A mí me gusta conocerte. No, por gusto mío. Está un poco nervioso parece. Sí, bastante. Es que claramente no iban a hacerte su gusto de entrar. Era la idea del reality también. La idea era ir demostrando eso también, de que estos participantes eran como de un común y corriente físicamente, que eran súper normales, como un prototipo chileno, pero demostrar de que eran realmente encantadores. Y como que se podía ir más allá también en el tema de la conquista, en un reality también, sobre todo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ah, pensé que... Rodrigo. Me llamó la atención como dos o tres, como de aspecto, y del resto no me preocupaba si eran gordos, flacos, altos, chicos, no tenía eso en mente. Simplemente pensaba que por favor ellos se sintieran lo más acogidos posible y que terminara la noche rápido. Como que sentía mucha responsabilidad y esa noche me estresó mucho. Ella abría los ojos, ella era una persona, se notaba, muy bien educadita y todo, y claro, cada uno bajaba en su onda, los chiquillos. Eran 20, creo. Que estás muy nervioso, estás tranquilo, estás cansadito. Quería recibirlo de la mejor forma posible porque dentro de todo yo tampoco he estado en televisión, en ese momento nunca había estado en televisión, pero como que me sentía con la obligación de recibirlos mejor que de lo que me podían recibir los demás a mí, porque, no sé, siempre los sentí como más indefensos que yo. Iban bajando de a uno, presentándose, mi nombre es él, y más o menos dibujándose cómo era cada uno. Y Carolina le daba la bienvenida, los hacíamos pasar, y después me miraba y me abría los ojos así como, exijo una explicación, porque ella no sabía, no sabía tampoco a qué iba. No sé si me habrá dicho como muy la verdad, como que lo dijo como medio formal, que estaban bien, que iba a seguir, pero que no eran de su gusto. No eran de su gusto. Yo creo que fue una sorpresa para todo el mundo, para ellos también. Cada uno de ellos después conversaba de que no sabía por qué lo habían clasificado, porque sabían que no eran un metro sexual, que no, no, que sus encantos iban por otro lado, que es cierto. Pero claro, se vieron todos juntos y eran todos muy particulares. Y yo creo que eso es lo bonito. El amor pasaba más allá dentro del discurso del programa, más allá de lo físico, de lo ideal. Trataba de meterse quizás más en lo humano, en el encanto personal de cada uno. Y yo la veo así, yo digo, es maravillosa, bonita. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Chiquitito tú? Sí, chico. ¿Cuántos años tienes? Cinco años. Una guagua, mi vida. De verdad, no, guita. Está bien. Y yo ya recuerdo esa frase, y me dice, oh, qué chiquitito tú. Y le digo, no, si yo tengo 25 años. Ah, qué linda sonrisa. Hola, tú ya también. ¿Estás ansioso también? Sí, ansioso, un poco nervioso. Pero igual bien por la posibilidad de experimentar esta sensación de... Entretenida, ¿no? Claro, de poder encontrar el amor y espero que... Qué linda sonrisa. Gracias. Estoy bueno. Bueno, no te hago esperar para que entres ya a tu casita. Muchas gracias. Ya pues, que estés bien. Con Cari le queríamos hacer esta trampa de que ella creyera que eran todos personajes espectaculares. Y después le mostramos todos personajes comunes y corrientes, más tirando lo feo que a lo lindo. Y no sabíamos cómo ir a reaccionar. La íbamos preparando, preguntándole qué pasa. ¿Vos te enamorarías de una persona que no es agraciada físicamente? Upa, él me parece como si fuera de la Vega, así que uno va y le echa la talla, el caserito, todo. Buena onda. Sí, me encantó él. Un poco patético. Mucho, mucho. Él me encanta, muy simpático también, muy tierno. Íbamos sondeando un poco, pero no teníamos la certeza de cómo iba ella a reaccionar. Teníamos planes por si se enojaba o si sentía que era una cámara oculta, etc. Pero ella lo tomó, la realidad es que lo tomó súper bien y yo creo que también los participantes ayudaron mucho. Yo lo primero que pensé dije, esto es un tutti frutti social. O sea, aquí me metieron a mí, me metieron a un gordito con camisa. ¡Qué malo! Ganando puntos, esta sección se llama ganando puntos. Me metieron a otro cabrón, un Pokémon, me metieron a un cabrón que tiene bien tener. Por lo tanto aquí hicieron una sopa, así revolvieron gente y quieren ver qué resulta de ahí. Y yo decía, tan feos somos. Es amor ciego, esto de verdad es amor ciego. Y aparte después cuando yo veo las imágenes, cuando yo salgo, nos veíamos súper poco agraciados. O sea, no teníamos ninguna posibilidad de conquistar a una niña tan linda. O sea, qué onda. Y ahí después nosotros entendemos que más allá de nuestra apariencia, era el sentimiento y el corazón y el amor que nosotros podíamos entregarle a esta mujer, que era tan encantadora. Más allá de la apariencia física y que después así se entendió. El mundo me hace sentir que puedo ser niña. Se armó desde el primer día, desde la llegada, desde el momento en que se ven por primera vez. Me acuerdo que el mundo con este gorrito, que era un elemento que lo caracterizaba. Siento que hubo químicas desde un comienzo, de parte de los dos. El mundo le provocaba mucha desnudas, porque amor ciego causaba tanta sensación y tanto revuelo, que mucha gente pensaba que era todo falso y que era muy actuado. Y de verdad, ella y yo que conversaba todo el día con ella, a ella el mundo en ese momento le gustaba. ¿Qué te reír? Eres todo lo que pedía, pues mi alma vacía, te esperaba solo a ti. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. No me acuerdo una vez que estábamos comiendo y me dijo que se había enamorado. Yo no sé si le creía tanto tampoco, porque había obviamente como sentimientos que ella misma lo podía estar confundiendo también como por el encierro. Pero el mundo era un caballero con ella y badeaba por ella. Y a ella eso le fue también encantando mucho. Cuando el mundo me canta la canción de Camila, que además no era conocida en ese momento, como que la habían tocado dos o tres veces en la radio, yo lo encontré demasiado lindo y romántico y toda la cosa. Era una canción que me gustaba y que la tocaba siempre. Y era la única canción que me sabía. No había otra. Y además, ¿para qué andamos con cosas? Según mi gusto, de todos los que estaban ahí, era guapo. Era el más guapo. Yo lo encontraba guapo por lo menos cuando entró. Era como, tenía como cara de niñito tierno, como era él, como se presentó en el fondo. Se veía la onda. Se veía, se veía. Uno que estaba en contacto con el material, con lo que se graba, uno siente que aquí hay algo, aquí va a pasar algo. Edmundo tomó la delantera, jugó con herramientas quizás más de winner, hicieron que la historia fuera casi Edmundo y Cari. Y los otros quedaban muy detrás, casi como el background de Edmundo, dijimos, esto tiene que tener un giro. Y si Edmundo ya tan pronto se convirtió en un winner, tampoco tiene mucha gracia que a mitad del programa ya se sepa que Edmundo es el que va a elegir. Ahí fuimos súper crueles, con toda esa planificación. Yo me acuerdo de las reuniones de pauta de eso, que eran ataques, ataques, ataques de risa, pensando de imaginarnos todo lo que estábamos planeando. Y ahí es donde encontramos el giro y dijimos, listo, si Edmundo se quiere un winner, pongamos winner. Y ahí fuimos a buscar a los malos y ahí la pelea empezó a estar en otro lado, digamos. Cari, repáralo. Vamos con él. Ellos cumplían un mes de encierro. Y les dijimos que teníamos un picnic, todos los participantes con la Cari, y que nos íbamos a ir a la Rayán, a Farillones, a celebrar este mes de aniversario. Y les entramos como algunos materiales, como para que ellos hicieran como algunas cosas simpáticas de regalo para la Cari, pero ya se empezaron a embalar, cosa que nosotros tampoco nos imaginábamos. Y hacemos onda feliz aniversario. No, feliz mes aniversario. Cari-versario. Y empezaron a hacerles carteles, nosotros nos queríamos morir porque sabíamos lo que se venía. Entonces de repente lo empezamos a ver. Nunca se me va a olvidar que decían feliz cari-versario. Cienpo, señores. Y ellos embaladísimos, como planeando sus tenías, todos como tenemos que hacer el día perfecto para la Cari, que increíble todo esto. Bueno, partieron todos felices, la Cari también iba embaladísima con este picnic. Ya, salud. Comételo por excelente. Salud por este mes... ¿Qué aniversario? ¿Qué aniversario, qué aniversario, mi vida, son tan ricos. Cuando se produce el ingreso de Félix y Sebastián, la idea era como que ellos vienen a revolver el gallinero de los chicos que estaban muy seguros de su princesa, digamos. Y cuando entraron estos otros tipos, que eran súper seductores y que se las traían mucho más. De hecho, yo me acuerdo con el casting, Félix y Sebastián me acuerdo perfecto de esas entrevistas y que decían, ¿qué son esos pasteles que están conquistando a una mujer de ese tipo? O sea, yo voy a ser el que va a ganar si o así. Ellos entraban súper, súper seguros de que a los otros participantes se los iban a hacer pedazos en dos segundos y que no iban a tener competencia. Ahora el chico, el chico, el chico, el chico, la verdad, el chico... Estaba muy relajada, ya era una etapa en que ya los conocía, que ya... Yo dije, ya ahora los voy a soltar para conocerlos realmente. Súper bonito el lugar, relajado y todo. Y de repente sale de la nave un helicóptero. Un helicóptero. Y nosotros fuimos bastante crueles porque estábamos ahí, en la mitad del cerro, haciendo el picnic. Y les pusimos puros elementos que se volaron. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso, weón? ¡Vamos! 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 Recuerdo, nos ponemos todos como si en una fila. Y los otros no entendían nada con todo lo que habían producido ellos, pero que estaba volado por todo el arrayán. Ustedes saben desde el primer capítulo que una de las frases de este programa es que, en amor ciego, a cada instante, ¿todo puede pasar? ¡Sí! Me parece, lo que acaba de pasar ahora es una gran sorpresa tanto para Carolina como para ustedes, los diez dependientes de la mansión. Les tengo que avisar que a partir de hoy serán quince. Quiero decir que las puertas de la mansión se abren para recibir a estos nuevos cinco cinco dependientes. ¡Un aplauso para ti! ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a pasar súper bien, ¿no? ¡Vamos a pasar bien, ¿no? ¡Sí! 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 A continuación, les voy a pedir a los chiquillos que se presenten de hoy. Hola, Karim. Mi nombre es Félix. Hola, Félix. Hola, Félix. Hola, Félix. Hola, Félix. Gracias, gracias. Hola, Karim. Hola, Karim. Hola, Karim. Yo entré con la idea de vivir la experiencia, pero nunca tan pollito tampoco. O sea, yo si entraba, yo decía, ya estoy aquí y gano. Y iba a hacer todo lo que dependiese de mí para ganar. Los quería eliminar de inmediato. Sí, me llamó la atención al tiro, Sebastián. Me cayó, como que me llamó la atención visualmente, me cayó, me llamó la atención mucho. Y yo era el encargado de decirle, hola, bueno, Carolina, gracias por compartir aquí con los chicos, pero ahora tenés que ir con nosotros. Karim, te venimos a rescatar. Así que, chicos, ustedes esperan acá. Karim, por favor, nos devolvemos a la mansión. Ah, sí. No, espérate, espérate. No, esto es una broma, ¿cierto? No. Nos vamos a la mansión en helicóptero. En helicóptero. Así es. Vamos a seleccionar. Manda fruta, manda fruta. Uy, Karim, 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 Karim. Hubo algunos que se acercaron a saludar, fueron súper amables. Hubo otros que no quisieron saludar, a lo mejor se sintieron amenazados, se sintieron incómodos. Había argumentos suficientes para que nos odiaran. Y nos odiaron en un principio. Vamos, vamos. Mayor, es que no les vas a andar. No, mal. Mal, que nosotros nos fuéramos y ellos se quedaran ahí, mal. Muy bien, cuidado. Mejor cuidado, la verdad. Y yo me empecé a enojar. Yo dije, perdonándome la expresión, qué mierda está pasando acá. Cómo llegan más gente, llegan a esa parada, quiénes son estos tipos, van a vivir en nuestra casa. Ya llevamos un mes y medio viviendo ahí, era nuestra casa. Por lo tanto, yo no molesté mucho. Vale, callamos. Es, es, hueón, es como reciclable, hueón. Es desechable, es desechable, es desechable. Ese tipo de hombre no dura para ninguna mina constantemente, hueón. Ellos se fueron, se fueron con Carolina en el helicóptero y nosotros nos quedamos. Tuvieron que empezar a ordenar primero cuando se fue la Cari, que veían a su amor que se iba con estos cinco hombres pesados y huemosos, que eran todos musculosos, muy producidos. Y que se iban con ellos en helicóptero y ellos que se tuvieron que poner a ordenar. Y ahí también fuimos bastante crueles porque en Labán hicimos que se quedara a empanar. Chicos, ¿saben qué? Hay un imprevisto, parece que nos quedamos de empana, nos vamos a tener que bajar. ¡Acerremos como guerreros! ¡Vamos, espartanos! Ahora sí necesitamos un helicóptero. Puro hucheta, tío. Esta es la canción de la alegría. Tuvimos que caminar no sé cuántos kilómetros y empezamos a cantar con alegría. Ya, muchachos, no importa, y empezamos a conversar. Ya, muchachos, cuando lleguemos a la mansión no hay que tomar en cuenta ninguno de ellos. Pero ya, pero de verdad sigo. Ley del hielo. Ya, perfecto. Ley del hielo. Listo. Ya aparece una carreta. ¡No, ya no se ve! ¡Eh! ¡Sí! Hay que hacerlo a parar. ¡Ven! ¡Eh! 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 ¡Ahí vayan, vayan! ¡Ay! ¡A Santiago! ¡No, no nos va a irando! ¿No pueden llevar? ¡Aca, porque nos vamos! ¡Sí! ¡Eh! ¡Siéntese! ¡Uh, uh, uh, que juegue! ¡Puentele mucho cuate junto a quien juegue! Medio pena, pobrecito. O sea, además de sacarle su cetro de niños predilectos, por así decirlo, los niños de la princesa. Encima los mandaron como pedazos de carne en arriba de una carreta o saco de papa, pobrecitos. Los chicos volvieron a la casa y con algunos, unos se acercaron a saludarnos de inmediato, bastante afectuosos, bastante respetuosos además. Y hubo otros que no tanto. Todos se dieron vuelta a la camiseta, unos se acercaron, los recibieron bien. Después se me acercó Sebastián Cárcio y le pregunté a Sebastián ¿y tú a qué te dedicás? ¿y tú eres futbolista? Me dijo, no, yo soy periodista. ¡Ah, qué bueno! Y ahí después empiezo esa gran noche de adrenalina, de discusión. Me encuentro con Félix Sumastre. Félix, tú tenés pinta de bailarigo. Te estoy jugando, de verdad. Pero así como de mecano. ¿Qué? No, no te estoy bromeando. Pero le pegáis al bailo o no? Bailo lambado horizontal y cha 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 vertical. No, pero de verdad vos me estáis bromeando. Vamos a dejar las cositas claras al tiro. Ya te conozco. Pero papá. Escúchame, escúchame. Pero papá, no papá. Bueno, ¿me voy a escuchar o no? No, no te quiero escuchar. Papá. ¿Me voy a escuchar? Dime, ¿qué pasa? Vamos a dejar las cosas claras al tiro. Ya te conozco. Ya papá. Pero ni una, cabrón. Bueno, papá. Pero papá. Pero papá. No me vacilé a mí. No estoy preocupado, papá. Te estoy avisando. Bueno, entonces yo también te digo al tiro. Igual yo también te digo. ¿Qué me vas a decir tú? Te digo. Por favor, papá. Chaquilo de la meña. Papá murió. Papá murió. Tú moriste hace rato. Si estás muerto en toda parte. Muriste. Muriste, papá. Nadie te compra, loco. Nadie te compra. Muriste. Sí, seguro. Vamos a ver. Él estaba un poquito exaltado. Un poquito. Félix, en su ser también, por figurar en este grupo, obviamente aprovechó la gran oportunidad que tenía el protagonista, digamos, para atacarlo y para hacerlo bolsa. La verdad es que en ese minuto yo, desde mi lado, yo nunca pensé que las cosas se fueran a escapar de las manos. Nada, yo no, yo tenía clarísimo que yo a las manos no me iba a ir. Por lo demás, no es mi forma, no es mi forma primigenia de reacción. Ya te dije. No te compro ninguna. Escúchame. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Eres un cínico. Tranquilo, papá. Y nadie te compra. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. ¿Ya? Tranquilo. Tranquilo, papá. Tranquilo, papá. Y este muchacho fue una discusión que tuvo con Félix. Creo que fue el día en que llegaron ellos. Y claro, usted no me conoce, papá, papá, usted no me conoce. Tranquilo, papá, tranquilo, papá. Ya te dije. Tranquilo, papá, que usted no me conoce, papá. Si te conozco, dice que eres un mentiroso y un cínico. Ya, callao. Cuidado con lo que dices. Eres un cínico. Cuidado con lo que dices. Porque nos la voy a poner el pepo, papá. Ya, y te lo digo en tu cara. Eres un cínico y no te compro ni una. Tranquilito, papá. Ni una. Por algo todos están picados contigo. Tranquilito, papá. Tranquilo, pero ponlo en la cara. Tranquilito, tranquilo. Ponlo en la cara. ¿Qué comiste? Ponlo en la cara. ¿Qué pasó, papá? Ya, vas a jugar con tierra. Papá, papá, vaya a jugar con caquita ahí, vaya. Tranquilito, tranquilo. Hay harto barro, hay harto barro. Es que sabéis que ahí cuando entra Sumastre, como que entró a revolucionarle a casa. Yo creo que él entró con ese objetivo. Y el tranquilo papá no era de él. Es de Claudio Contreras el tranquilo papá. Que eso no hay, lo sabe. Que es de Claudio Contreras que trabaja acá en producción. Todos los que están alrededor de ti, todos los que trabajan alrededor de ti, conocen a Claudio Contreras. Yo como era coordinador de piso en este proyecto, y tenía que estar en la actividad con los chicos, que llegó un momento que le decía ya muchachos, tranquilo papá, quédate tranquilo, ya vamos a terminar la grabación. Porque eran harta horas de grabación. Nosotros le pedíamos, Claudio, porfa, nos podís traer cigarros. Tranquilo papá, tranquilo, tranquilito ahí. Y se nos pegó a nosotros el tranquilo papá. El papá era un recurso de confianza, de que se sintieran apoyados y se sintieran que uno estaba ahí. Después me decían, oye, podría haberlo inscrito, pero da lo mismo si uno hablaba así. Yo siempre hablaba así. Tranquilo papá. Y este va, y cuando se agarra en algún momento con Félix, que había llegado a la mitad del programa, agarra este recurso que era buena onda, y le dice, tranquilo papá, tranquilo, y lo empieza elanar, ¿cachai? Y lo agarró y después se hizo re popular. Tranquilo papá. Eres un cínico. Tranquilo papá. Tranquilo papá. Después me llamaron de un diario, me hicieron una nota por qué lo había hecho. A él también, después le preguntaron una vez que terminó el proyecto. Y uno es así, yo lo digo todos los días. Tranquilo nomás, papá. Partieron puros participantes en ENE. Nadie los conocía. Y el reality lo empezó a ir muy bien, y como teníamos salidas todo el tiempo, lo empezaron a vivir de otra forma que lo viven en los otros realities, que es más encierro, entonces no se dan tanto cuenta de lo que están causando afuera. A medida que el programa se fue haciendo conocido, ya era imposible grabar en exterior, porque todo el mundo se acercaba, todo el mundo quería un autógrafo, todo el mundo quería tocar a los participantes, todo el mundo quería conocer a Cari. Y cuando ya los empezaban a reconocer, Amor Ciego en verdad causó una locura impresionante, y eso era como lo que más nos fue choqueando a nosotros. Y esto se fue incrementando a medida que los capítulos se emitían en el canal, y claramente después se transforma en un fenómeno, y era insostenible, digamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno chicos, este es el medio de licencia. ¿Qué es esto? 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 ¡Es mundo! ¡Es mundo! ¡Es mundo! Llegamos al Colegio de Concepción, nos recibió la directora, los alumnos estaban en clase, y los alumnos sabían de que venía participante, la protagonista de Amor Ciego. Y la gente se empezó como a asomar por las puertas de la sala, empezaron a gritar Todos sabían que estábamos en el colegio Empezaron a salir todos los niños de clase Los profesores, te juro que era película que no sé si se mostró La puerta se abría para afuera y los profesores así agarrando la puerta Y empujando porque las niñas querían salir El ambiente se empezó a calentar un poquito Igual el cariño siempre es bien recibido Pero a veces se hacía, creo que ahí me sentí como una estrella de rock un poco más Como que sacanante, tirante, todo así Irritante, todo tipo de cosas Y tocones por todos lados Era la locura total Nos perdimos todos Yo estaba con Félix y con Edmundo Y había perdido a Carolina hace rato de vista A Nicolás también, a Rodrigo también Lo había perdido hace mucho rato de vista Empecé como a saludar a la inspectora Uy, chao, que les vaya bien Y dije, ah, salí, me salvé Y llego a la parte del hall del colegio Y de ahí creo que no me acuerdo más Hasta que un cariño me agarró así Y yo estaba como no sé dónde Y de repente siento un rajola por él O sea, ir al liceo fue impresionante Porque a Nicolás le rajaron la polera Le llegó uno de arañazo Era un mar de muchachas Un mar, así Saltaban encima de nosotros No nos dejaron pasar No tocaron por todos lados Me tocaron como nunca Como 200.000 nos golpeaban la puerta para abrirla Abajo había una horda de chicas gritando Al mundo, no sé qué La cuestión ¡No! 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 ¿Y empezamos a echar a la gente adentro? Pues, brutal Tuvo que llegar... No sé si el grupo de Fuerzas Esenciales a sacarlo porque un pequeño contingente de la primera comisaría no pudo. Y no pudo, si en el colegio eran, creo que ese colegio tiene 3.000 niñas. Un cabo, un cabo. Yo me sentía una estrella de Hollywood, fue loco, fue entretenido, nos reímos mucho. Nos sacaron de Concepción, nos echaron. En el cuento de Amor Ciego. ¡Uy, bacán! Quiero contarles, chiquillos, que los cuatro finalistas van a tener una cita con Carolina que toda pareja sueña. A las cuentas de tres van a sacarse la venta. Uno, dos, tres. ¡Está infeliz, está infeliz, está infeliz con la foto! ¡Opaní! Así es, chiquillos, los cuatro finalistas van a tener sus respectivas citas con Carolina en la Cuna del Amor, en la Ciudad Luz, en Panamá. ¡Qué maravilla! ¡Oh, no, no, no! ¡Ni lo bien! ¡Con ma fe! ¡Ni lo mal! ¡Tú sabes bien égau! ¡No! ¡Rien de rien! ¡No! ¡Un abrazo! París es un lugar como romántico. Uno realmente en París siente que fluye como el amor, como que salen los corazones de todas partes. Detrás de un árbol sale un corazón, una mariposa por otro lado y ahí es todo bonito y con un color como de arco iris. ¡Un abrazo! ¡Buenos días! 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 París es un lugar, independiente de las citas que tuvimos, que eran algo más romántico porque realmente, pero es un lugar para enamorarse. Obviamente un monumento tan importante, tan grande y magnífico, como la Torre Eiffel. Subirlo y un icono también del romanticismo y de pedidas de matrimonio y millones de otras cosas. Era full romántico. ¡Buenos días! ¡Buenos días! La piquita de la Torre fue increíble porque nos besamos. Pero no fue sabido por la producción ni por nadie. Íbamos subiendo. Y ya se daba vuelta y me hice el ven. Me tomaba la cintura y me decía... Un piquito. Nada más que eso. Y fue algo que... Después yo quería más. Yo de ese encuentro así como aislado en la Torre Eiffel, no me acuerdo. Era muy loco todo. Imagínate subir por primera vez un monumento tan importante que tú leí en la historia. No sé si se me habrá nublado con eso, pero no me acuerdo. En el trayecto, cuando subíamos en el ascensor para llegar a la cima de la torre, se generó una magia distinta. Las luces, el entorno, el viento, sus caricias, nuestras miradas. Siempre estuvimos de frente, nos dijimos cosas lindas. Si te deja más tranquilo, beso no hubo, pero algo muy cercano a eso sí hubo. Sí, sí hubo. No te voy a mentir, pero un beso no hubo. En ese minuto yo le declaré mi amor que yo sentía por ella. Estas son felices. Estas son felices. No, no. Estas son felices. Estas son felices. Entre que también él también era muy tierno, muy romántico en el fondo, pero es un lugar para enamorarse. Había una química, había cosas, había magia. No era solamente dentro del encierro, no era solamente la mansión. También pasaban cosas fuera de cámara. Terminamos de grabar en París, íbamos hacia Londres. Estábamos todos muertos. En general dormíamos con suerte dos horas. Y yo era el encargado de los participantes. Era un equipo súper chico. A todo el equipo le decía, aprovechen a dormir y yo me hago cargo de los participantes. Que a las 20 minutos estaba desmayado. Y yo miro para el lado, están todos durmiendo. Ah, me paré. Dije yo, no, no, voy al baño. Y de repente aparece la cari. Me meto al baño yo, la tomo de la mano y entramos al baño. Y nos volvimos a besar. Cuando me levanto veo que pasó una hora. Está Félix, está Sebastián, ahí está. Y de golpe digo, no está cari. Bueno, pude abrir baño. Mira así, no está el mundo. Oh, Dios. Los dos justo faltan y todo el resto durmiendo raja. Me paro, empiezo a caminar por el tren, camino. Doy una vuelta, no encuentro. Doy otra vuelta, no encuentro. No los encuentro. Hasta que en un momento el tren para. Voy caminando así y de golpe los veo salir del baño. Entonces los veo salir a los dos juntos del baño. Y le digo, ¿qué están haciendo? Y se ríen como adolescentes. Y ahí la miro a Cari y digo, la última vez que hacen esto, chicos. Esto está fuera de las reglas, puede traer un problema. ¿Qué pasa? Le digo, sí, sí. Si lo ven los otros participantes. Se terminó el programa. Y sobre todo a Cari, que era obvio que el mundo donde pudiera iba a pasarse. Pero Cari no. Hablando de esa obediencia y cómo tú manejabas las reglas del programa. Hay una anécdota donde te la saltaste en un tren, en un viaje. ¿Te acordáis de eso? Eso te lo dejó una cazón, ¿eh? Cuéntalo tú. No, ok. No voy a contar técnicamente lo que pasó, pero estábamos en un tren. Sí, efectivamente, nosotros no nos teníamos que hablar ni nada. Pero en este tren ya íbamos con una cámara. Entonces la regla era que cuando no había cámara, no podíamos hablar ni juntarnos ni nada. Pero... ¿Puedo ir al baño? Esto es que me hago pipí, perdón. Necesito ir a hacer pipí. Me estaba preguntando lo del tren. En lo del tren íbamos con una cámara. Pero efectivamente en algún momento estaban todos durmiendo y yo fui al baño. Y ahí tuvimos como una conversación rara y en verdad que no debería haber sido porque no había cámara y nada. Pero por eso hubo más complicidad con él porque como que pasamos situaciones solos. Y como que conversábamos de otras cosas y hacíamos otro tipo de cosas. No, no, dime un beso, pero hablamos de otras cosas e hicimos otras cosas más entretenidas. Igual entretenido haber quebrado esa como regla intransigente que yo era en ese momento. Quería estar con ella. O sea, ya había la BC en la torre, me dio un piquito y me dejó con las ganas de algo más. Un día llego al hotel, tomo el teléfono. ¿Usted me podría dar el número de habitación de la señorita Carolina Bastía? Cuando abrí la puerta estaba todo el mundo afuera. Me meto en la habitación y la agarra beso. Nos besamos. La pieza, porque él subió la pieza, tocó la puerta y todo. Y yo le eché mi pieza y todo. No, no, para, 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 para. Esto no puede pasar. Puede llegar Carolina Godovsky, que era la maquilladora, y nos puede pillar y puede pasar algo malo. Y yo no quiero que pase nada malo. ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué va a pensar la producción? Nada. Si es un beso nomás, ¿por qué estamos haciendo nada malo? Pero él también quería conversar, quería juntarse conmigo, que pucha, que no sé qué. Y para mí era un problema igual, pero lo pasaba bien. Era un problema porque tampoco quería que nadie cachara que ya tenía como muy buena onda con él, ni que hubiesen habido momentos muy cercanos a que pasara algo. Ya, ándate, 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 ándate. Y me seguía dando besos. No besábamos, no parábamos de besarnos. Y después, como que nada pasó. A mí, la verdad es que tuve sensaciones muy agradables con él. En el fondo, me llamaba la atención lo tierno que era. Era como el más tierno de todos, el más preocupado, el más romántico, el que cantaba, el que me hacía poemas y toda la cuática. Pensaba tanto en ella, que me sentía enamorado, ilusionado. Estaba viviendo algo que para mí era impensado. Me sentía pleno, que sentía que había descubrido cosas importantes en mí, que la gente no me la hacía ver y que gracias a ella había descubierto que sí tenía un carisma y un ángel y amor que poder entregarle a una mujer. Ella me lo había hecho descubrir y el programa en sí. Música Respecto a la final, después de que volvimos de Europa, grabamos tres citas especiales donde Félix, Sebastián y El Mundo le hacían una cita especial en una misma casona a Cari. Cari les decía, si nos volvemos a ver es porque te habré elegido. Ese era como el concepto. Música Música Mucha gente por lo demás esperaba que la final fuera entre El Mundo y yo. Yo lo notaba cuando salíamos a la cita y yo percibía un poco lo que la gente pedía o quería. Música Ustedes ya tuvieron las últimas citas con Carolina y ella ya ha elegido a las dos personas finalistas que están en estas fotos. Música La persona que no esté acá esta noche abandona la mansión. Música El primer finalista que sigue acá es... Música Sebastián Música La segunda persona que continúa con nosotros es... Música Edmundo Gracias Félix Félix esta noche abandonas la mansión. Ciertamente. No vas a ver a Carolina. Música Cuando finalmente destapan la foto y dice que Edmundo y que sea Félix Esa cara que él pone era una cara que trató de mantenerse estoico frente a que la cara se le caía y no sabía cómo recogerla. Entonces, era una sonrisa penca, porque tú estás viviendo un amigo que trataba de sonreír cuando... Es como lo que dice la canción del Happening, cuando todo es tan triste que era lo mismo, ¿cachai? O sea, él por dentro no lo podía creer que se estaba yendo y más encima que había perdido contra Edmundo moralmente, digamos, porque aquí era o él o él nomás y hubo un destape de fotos. Y les recuerdo que entre Sebastián y Edmundo, el que la vuelva a ver va a ser el elegido. ¿Me acompañas? Sí. Ah. Bueno, ganaste. Bien, bien, hermano. Esto es tuyo. Es tuyo. ¿Y tú sabes que es tuyo? Es tuyo, viejo. Es tuyo. Es tuyo, viejo. Tranquila, hermano. Es tuyo. Entonces, aquí. Entonces, aquí es tuyo. Sí, aquí es tuyo. Muy bien. Ese día sí estaba estresada también porque terminaba, porque tenía que elegir entre el que lo encontraba más parecido a mí y el que lo encontraba más tierno, en el fondo. Más como prospecto romántico era Edmundo. Y el que lo encontraba como más afín en cuanto a la vida era Sebastián. Y ahí estaba. No sabía. Eran muy polos opuestos entre Sebastián y Edmundo. Y ella yo siento que estaba como muy en la mitad. Lo que le provocaba a uno no le provocaba al otro. Entonces, como que tenía una mezcla, una mezcla como que hubiera sido perfecta si hubiera estado todo en una sola persona. Entonces, de verdad que era, se generaba una confusión bien grande. El día anterior a la final, subo, ya cuando yo me estaba por ir, subo y le digo, bueno, Cari, ¿cuál es tu elección? Y ella se ríe y dice, ¿no sabés cuál es mi elección? No, Cari, no sé cuál es tu elección. Sí, la sabés. No, Cari, no sé cuál es tu elección. Obviamente, hay razones para elegir a uno y razones para elegir a otro. Pero no sé cuál es tu elección. Entonces, ella me dice, mi elección es Sebastián. Ah, perfecto. Y ella se ríe y ella me dice, no me vas a decir nada. Y no, ¿por qué te voy a decir algo? Si vos me decís Sebastián es Sebastián. Escribí la carta del mundo. No, pero si vos querés que gane el mundo. No, no, a mí me da lo mismo. Le digo, elegí a quien vos quieras, quiero que lo hagas de corazón. No, me dice, era una broma, voy a elegir el mundo. No sé, como que al final privilegié como la conexión más, no sé, como más de piel, más química. Y sentía que con el mundo teníamos más química que con Sebastián. No sé, como si no. Me dice, no sé, cuando llegas a la limusina y se baja la Katy y entrega la carta, yo de verdad pensaba que iba a ser un acto heroico la Cari y se iba a bajar ella. Y creo que hubiese sido un final mucho mejor Porque hubiese sido un beso de verdad, hubiesen sido miradas de verdad, hubiesen sido todo cómplice Yo en ese sentido me afectó que tomara esa decisión Porque por último podría ser un poco más jugada Yo sabía y sabía que ella me iba a elegir Por cómo se había dado Entonces yo salgo y listo nervioso Y veo el agua Yo así me la sentí No había que hacer Lo que más nervioso me ponía era El programa tiene que terminar con un beso Pero yo no le puedo pedir a Kari que le dé un beso O sea, o dependemos de que el mundo se la juegue y le dé el beso Pero yo no le puedo pedir a Kari De la forma que trabajamos el formato que le dé un beso No sé si me esperaba este día ¿Qué te dio? Yo sí, te le dio esa tarde Igual Entonces nada, el mayor nervio ahí y sabiendo que estábamos a una hora del aire y que lo grabábamos casi en vivo Era decir, hasta que no tengamos el beso no podemos terminar el programa Siempre he usado solo la razón para este tipo de cosas Y ahora como que le hice caso a lo que sentía Le hiciste caso al corazón ¿Estás feliz? Feliz ¿Verdad? ¿Verdad? Obviamente es súper fuerte emotivo cuando Kari baja, encuentra el mundo, cuando se abrazan, cuando se sientan Fue, o sea, el primer beso, tardó, no sé cuánto, o sea, tardó en darle el beso como 25 minutos Y yo buscaba el beso, como lo hago, la verdad es que todo fluyó, yo quería besarla pero sentí que no, que no tenía que haber una presión para que pasara eso No, que sí, pasamos tres meses y medio No te pasamos tantas cosas, ¿no crees? Sí, cosas lindas Cosas maravillosas Ese beso fue honesto, fue... hubo ternura, hubo amor, probablemente la culminación de algo que había hecho durante mucho tiempo Claramente un beso que se ve tímido, se ve adolescente, si el programa al fin y al cabo fue una historia adolescente Yo tenía ganas de darle un beso, imagínate después de tantas veces que hubo un cuasi Esto fue conquista, de principio a fin Y ese beso, más allá de si fue efusivo, fue algo importante Diría que ella sintiera mis labios y que fuera una caricia, más que un beso profundamente eterno De amor ciego hay mucho que se habló de que todo era maqueteado, que el beso de la final fue falso Y yo siempre defiendo amor ciego, amor ciego fue súper real, todo lo que pasó fue real Nada fue direccionado, nada fue manipulado O sea, eso es lo que pasa en los realities para explicar Los realities no son la realidad Los realities a partir del encierro y a partir del condicionamiento de las cámaras generan una nueva realidad Que no es necesariamente la realidad de los participantes Lo que yo garantizo es que la atracción entre el mundo y Cari era súper real Y yo creo que ellos lo tienen que haber dicho Bueno, finalmente resultó bien Es un programa muy... que todavía creo que las anécdotas van a seguir y seguir Y van a, no sé, perdurar por años porque es un programa muy querido para nosotros Fue un proyecto hecho a pulmón Fue sin dudas el proyecto más artesanal que me ha tocado hacer Y yo doy tres realities que son para mí mi podio Es protagonista desde la fama, amor ciego y mundos opuestos Construir programas de este tipo es súper agradable Te provoca una felicidad tremenda El hecho de que tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanta dedicación Que es parte del espíritu de este equipo Somos 60 personas que trabajamos en la preproducción de reality Son muchas horas de trabajo, muchas horas de casting, muchas horas de reuniones de bauta Entonces cuando tú veis que eso se refleja, digamos, en el éxito de un programa de estas características Te sentís súper orgulloso, feliz Fue un proyecto que de expectativa le poníamos un poco Y fue gigante, digamos, el resultado ¡Qué rico! No, para, no, aquí no, aquí no, aquí no, aquí no Aquí no, 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 no No, no, ya no, nada más, nada más, por favor Listo, olvídense de las cámaras Listo No, no, tienes un rato acá Listo, ya está Sí, van a tener que ir a la titulidad Tengo que ir a la titulidad Voy acá Se quedan con el chino y todo bien Chao Chao Nos vemos ¡Corten! ¡Corten! ¿Corten! ¿Corten! dep le espinio ¡Cor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo llego a Canal 13 porque me trae el Pato Hernández, pero el Pato Hernández, al año que yo estoy, se va. Pero antes de irse nosotros les presentamos un reality que se llamaba La Cruzada. Y que era un reality medieval, que al Pato le había encantado. Hasta teníamos el castillo que estaba en San Fernando para hacerlo. No tenía nada que ver con 1810, pero fue la primigenia de lo que fue después de 1810. Sabíamos que un reality ambientado en el Chile del año 1800 iba a funcionar. Que la gente lo iba a ver y se iba a motivar. Porque aquí la gente es muy patriota. Sabemos que aquí se guardan ciertas costumbres y tradiciones y eso hizo que la gente viera y se entusiasmara con la idea. El motivo fue de una idea matriz que era Las Cruzadas, cómo esa idea se hace más chilena y con la cercanía al Bicentenario. Y con, que era un fenómeno en ese momento, la ficción héroes. Hay hombres que son eternos en la memoria de un pueblo. Son los héroes que cambiaron el rumbo de la historia. Para revivir sus hazañas. Veinte jóvenes viajarán en el tiempo. Pondrán a prueba sus límites. Y vivirán en carne propia la era en que se gestó nuestra independencia. Ellos también persiguen la victoria. Pero solo uno, el mejor de los mejores, será el verdadero héroe del siglo XXI. Comienza 1810. Un reality que hará historia. Como que mi ingresa a 1810 fue súper fortuita. No fue planeada, no era el sueño de mi vida entrar a un reality show. Para nada, fue algo que se dio, que así como de la nada. Y yo en ese tiempo estaba trabajando de nada por estar adentro. Y un día me metí al computador a ver la programación de Canal 13. Y de repente aparece un banner que dice, si quieres vivir una experiencia este verano, haz clic aquí. Y yo como no tenía nada que hacer, hice clic, ya parece un cuestionario, y lo empecé a llenar. Pasó como una semana y me llaman. Y a mí se me había olvidado que había postulado reality. Y me llaman y me dicen, Pamela, te queremos, te estamos llamando para el casting de Canal 13 el lunes a las 2 de la tarde. Y resulta que yo hace tiempo atrás me había inscrito para dar la PSU, porque como quería cambiar mi vida, estaba trabajando en nada, nadie decía, ya tengo que hacer algo por mí. Y resulta que el día del casting era el día de la PSU, 2 de diciembre del 2008. Entonces, como yo tenía igual libre ese día, me levanté y fue como ya, ¿qué hago? PSU, casting, PSU, casting, PSU, casting. ¡Ay, que la PSU la doy el próximo año! Mi nombre es Pamela Leyva, tengo 26 años, soy clínico jurídico. Y una de las cosas que me destaco es por ser ultra, mega archi, pintamono y florero en todos lados. Antes de entrar al reality, estaba como en un momento medio complejo, porque yo me estaba pagando mi carrera, estudiando educación física, y yo tenía una pega que funcionaba todos los veranos, enero y febrero. Y debido a una reforma, se cerraron esos tribunales y me quedé sin pega. Entonces estaba preocupado cómo iba a juntar la plata. Y ahí mi mamá apareció con la brillante idea de que el reality era una opción, que iba a ganar plata. Porque un día llegué y tenía así la pantalla lista con el formulario por internet. Y si ya lo va a llenar, y después como me llamaron en el casting. No me di ni cuenta y ya está adentro. Mi nombre es Arturo Prat, soy descendiente del héroe que saltó el abordaje. Vendría siendo mi tátara tío abuelo. El nombre tiene varias anécdotas, por ejemplo, no puedo pedir pizza por teléfono, o arrendar cancha de futbolito. Y donde voy siempre me hacen bromas por mi nombre. En ese momento, cuando se hace 1810, se hace el casting de 1810, sabíamos que teníamos que contar con los mejores, los que habían sido más emblemáticos en los realities. ¡Allá! ¡Alguien viene! ¡Obra! ¡Viene! Mi decisión de volver a participar en un reality fue netamente económica. No había sido fácil en mi último año. Había tenido muy poco trabajo, producto de cosas que me habían pasado en mi vida personal. Mis ahorros, que soy un tipo súper ordenado con las lucas, me lo había gastado en salir de estos problemas no económicos, problemas personales. Y llegó el momento en que me ofrecieron esto y sí. Lo que quiero hacer es ser el primero en ganarme dos rallies en Chile. Esto sería anotable. Cuando me hablaron del tema reality, salí del primer reality, y en ese minuto me hubieran dicho, ¿quería entrar en el reality? Yo hubiera dicho, nunca más entro en reality en la vida. Nunca más. Pero nunca, nunca, nunca más. Y me pilló en una etapa de la vida bien rara, bien especial en mi vida particular. Y me llamaron y dije, aquí está mi espinita. Aquí me la salgo. Estuve en el segundo lugar en la ganja VIP, en el cual todo el mundo pensaba que iba a ser el primero, o iba a ser el ganador. Y por eso estoy aquí. Quiero sacarme esa espinita clavada que tengo, y vengo por la revancha. Un día me dijeron, che Marito, ¿podés venir? Y yo, sí, voy al toque amigo, te quiero, chao. Me avisan que estaba como que seleccionado para la weá de 1810. Yo decía como que, puta, ¿qué onda esta weá nueva, cachai? Fui para allá, me contaron el cuento, y yo como mi cabeza estaba media revolucionada, dije, lo mejor es volverme a cerrarme para ordenar mi idea. No pierdo nada. Me gusta cómo lo catalogan ahora, que buscan el héroe de Chile. Eso me gustaría mucho hacer, el héroe de Chile me encantaría. Así que, ojo. No sé si Chile se ve con el héroe así como yo. Luego, muchas que me digan algún día, bueno, héroe de Chile, así como que, sí, todo contento. Me gusta mucho Arturo Prat, que fue quien dirigió la Emeraldas, murió en su aguerrida pelea contra el Huáscar. Y se murió en el intento, a la bornaje, chiquillo, y aparte está en el billete de 10 lucas, y eso es lo importante. ¿Se imaginan después un billete de Mario? Y ahí era distinto, porque ya no solamente estaba con hombres, sino que también estaba con mujeres. Y eran puras mujeres voluptuosas, perro. Y yo así como que, no puedo creer, el generamiento que se va a dar aquí. Y dije, puras minas, sí. Y no solo habían hombres normales, ni mujeres normales. Ahí yo supe, en la clasificación VIP, por primera vez escuché yo, weán, la weá VIP. Y estaban dos hombres VIP y las mujeres VIP. Yo era VIP, pero no era VIP, weá, sí, era un pobre diablo, weá. Me llamaron para entrar a 1810, sonó el teléfono, ¿te querían meter en un reality? Ah, ya, bueno, listo, eso fue todo. Bueno, yo en esta experiencia vengo a buscar cosas nuevas, vengo a ver qué es lo que puedo lograr, qué es lo que puedo hacer. Yo creo que este reality puede ser más duro que el anterior, solo por el hecho de ver dónde estoy por ahora. En ese tiempo yo estaba trabajando de garzón en el ShopDoc. Era chistoso trabajar de garzón, porque la gente pensaba que le estábamos haciendo una broma para la tele. No quiero que me atiendan, él dijo, es una broma. No, señorita, sí trabajo aquí. No te creo, Messi. Así que era chistoso. Sí. Venga, para acá, llora. Venga, bien, y usted. Vámonos a tener. Bien, bien. ¿Estás bien? Yo justo había salido reina de la beretón ese año. Había sido todo un boom porque por primera vez alguien se había puesto y se había pegado un conchero. Y bueno, fue eso que lo que llamó la atención. Fui la chica sexy del momento. Y en todos los reality siempre hay una que muestra un poco más. Y es necesario. Sabía que ya se había filtrado en la prensa que iban a entrar algunos, weón. Y ahí conocí a los vipas. Gabriel Mendoza. Gonzalo Vegas. Toby Vegas, ¿cachai? Andrea La Casa, weón. Janis Joplin. Digo, Janis Pope, weón. Y yo dije, puta, pura gente bizarra, perro. Después entró el Arturo Lonton y la weá era más bizarra, así que yo ya no entendía nada, weón. Te lo juro, para mí siempre respetuoso, weón con los weáres, muy loco. Bienvenidos. A partir de este momento comenzarán a vivir una experiencia que marcará sus vidas. Ustedes constituyen un grupo privilegiado. Tendrán la posibilidad de insertarse en la historia de Chile. Ahora llegó el momento de dejar las comodidades del año 2009 para elegir al mejor de los mejores, al héroe del siglo XXI. Los invito a cruzar esta línea imaginaria y trasladarse al 1800. La búsqueda del equipo se ha parecido a tratar de ignorar en cada uno de los formatos que he tratado de experimentar. Y me acuerdo que nos pareció interesante el hecho de armar un reality de época donde la ambientación era súper importante, donde el vestuario era súper importante, el foco y el contenido también era súper importante. Y queríamos recrear el cruce, digamos, de la cordilla de los Andes, tal cual lo habían hecho en su época y fue una locura, claramente fue una locura, porque lo tratamos de hacer tal cual, dentro de nuestra locura, dentro de lo desquiciado, digamos, que somos de repente con algunas cosas y con algunas realizaciones. Dijimos, ¿sabes qué? Tenemos que recrearlo tal cual, tenemos que inventarlo tal cual, tenemos que hacerlo tal cual, en la cantidad de días quizás que lo hicieron, en la forma en que lo hicieron, y la verdad que nos salió todo al revés, digamos. Los 20 participantes cruzarán la cordillera de los Andes por el Paso de los Patos, el mismo que utilizó la columna central del Ejército Libertador al mando de O'Higgins y San Martín. El cruce se inició en Mendoza el 19 de enero de 1817. Fueron 20 días caminando, 28 kilómetros diarios, todo a una altura promedio de 3.000 metros. Esto es equivalente a unas 30 torres en tel, paradas una encima de la otra. Lo que nos pasa básicamente como problema es que el día que, con toda la logística, que los participantes llegan al canal, no se tienen que encontrar, que pingue pan, la cuestión es que hay un accidente en la ruta a los Andes, teníamos que empezar grabando, como que yo te diga, a las 12 del mediodía, y empezamos a grabar a las 5 de la tarde. Un accidente de 5, 6 kilómetros de taco, entonces nos atrasó toda la logística. Quizás el error fue decir, démosle, no, démosle. Y yo le decía a Mirko, Mirko, vos sos Ojin, yo soy San Martín, vamos, démosle. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy Justo Estadi, vuestro guateano en esta travesía. Le invito a este gran desafío, a atravesar la cordillera de los Andes, para libertar a Chile de la monarquía española. Para ello, tienen que tomar sus armas, indispensable para enfrentar esta gran batalla, tomar toda la alimentación fundamental para la travesía. El agua, primordial, y además tomen coraje. Nosotros nunca pensábamos que íbamos a cruzar la cordillera. Nunca. Caminando 7 horas. O sea, eran 7 horas trágicas. O sea, donde se acabó el agua, donde estábamos cansados, donde aparte íbamos con chalas, y pisábamos piedras, de repente habían arbustos, nos pinchábamos, estábamos cansados. Fue horrible. Yo pensé que íbamos a morir. Y estaba muy asustada. Muy. Primero, por la situación de estar en la cordillera, que nos agarró la noche, y de darme cuenta que no tan solo llora, estaba pasando mal la producción también. O sea, no era un juego. ¡No era un juego! Es una mula. ¿Por qué no sabés que me lo olí hasta ahora? Nosotros viajamos, todo el equipo y los participantes, pero teníamos metidos así como barrieros, que eran los expertos. Y en eso los arrieros empezaron ya, como andábamos, andábamos, y se empezaron a molestarnos. Primero porque también iban muy cargados. Entonces ellos nos decían, hay que empezar a tirar carga. ¿No? ¿Cómo vamos a tirar carga? No, hay que empezar a tirar carga, si no las mulas se van a caer. No, no, nosotros con mil, con el cabeza de ruedas. No, démosle, démosle, démosle. Y en eso yo voy caminando, voy así, y una mula que va delante mío se cae. Se cae. No era un precipicio, pero se cae. Los animales iban robando babacos con los equipos. Los equipos tuvimos que dejarlos en algún momento allá arriba. Ya los venimos a buscar mañana con el helicóptero y hacer la bajada igual como podíamos, sin luz, a 2.500 metros de altura. Desastre total. El cruce de la cordillera realmente fue caótico, inesperado que fuera de esa manera. Hubieron bastantes dificultades, porque fue una caminata de noche, con muchos obstáculos naturales, y los obstáculos naturales de noche, por experiencia, cuesta pasar. No sé, me parece que es distinto, como más suave. La verdad es que está desesperado. Se oscureció. Y dicen, miran allá abajo, y veíamos una luz como una linterna chiquitita, una luz de la linterna. Hacia abajo, abajo, abajo. Allá hay que llegar. ¿Cómo vamos a llegar? Sí, pues caminando. Y nosotros con las ollas, con las mochilas, con la cuestión de la carpa, con unas varillas, y no pueden dejar nada botado, tienen que llevarse todo. Tanto los participantes, como los de producción, camarógrafos, incluso hasta Naka, sufrieron las consecuencias de ese viaje. El grupo súper dividido, ya las minas lo estaban pasando mal, y los cámaras viejos, iban con el equipo, iban con los equipos de audio, y se iban sacando las chuchas parejo. Iban comprando tierra, cada cinco metros, de noche, de cachana. Igual grabábamos, igual por momentos decíamos, pongámonos acá y grabemos, pero ya los camarógrafos, no nos pescaban, nos fudeaban. Llega un momento claramente, que la televisión nos deja de ser relevante, y empezamos a mantener, a mantener el grupo. Ya no había división, participantes, producción. Éramos todo un mismo equipo, donde por ahí, hoy nos reímos, pero Mirko se caía, y le levantaba el sargento de pelotón, o Angélica, te ayudaba a seguir caminando. Yo me acuerdo que, en un momento yo me caigo, y me lastimo la rodilla, o sea, medio como que me la doblo, y le sigo, le sigo, hasta que en un momento, no podía seguir caminando. Y todos sufrieron las penas del infierno, porque este compadre, el grandioso don Sergio, iba caminando, ¿cachai? Porque como íbamos todos, y la weá se hizo de noche, y estaba oscuro, no se veía nada, y es brígido, el paso cordillera, no pura piedra, y quebrada. De repente en una escucha, como que, ay, boludo, la weá, ¿cachai? Y como que, ay, el tobillo, me lo doblé, boludo, la weá, y no pude, y después, no puedo caminar, y después, no, ya no es nada mejor que subirlo arriba del burro, y el weón iba arriba del burro, así aburrado, porque no podía caminar. Y una de las imágenes que tengo grabada en mi mente, es ver a nakazones arriba de un burro, todo empolvado. Ven a nakazón, y venía así el pobre chinito, que me había parecido tan choro, estaba en peores condiciones que yo. Dije, estamos cagados. Nos demoramos 7 u 8 horas desde la cima hasta donde estaba la supuestamente luz. Y lo más increíble, yo miraba para el lado, veía a alguien así, envuelto entero, con la cabeza y todo, y a la par al lado de nosotros. Nosotros con el Gonzalo llevábamos una varilla de coligüe que eran para armar la carpa. Y yo, sin tener idea, y miraba al Arturo, y Gonzalo, yo con Gonzalo, y vamos, y la cuestión es, y llegamos abajo al campamento, y cuando se sabe, era la Angélica. Era la Angélica la que iba al lado. Y cacha que a la final llegamos esos 4. Llegó el Gonzalo, Arturo Plath, y la Angélica. Eso como que marcó un poco el inicio y el final de este rally, que fue, para mí fue el más exitoso y más que la granja VIP, fue el que mejor lo pasé, fue el que más lo disfruté, y fue el que en definitiva más me entré en el tiempo. 1810 empezó como una apopeya y finalmente, ese cruce de la cordillera le dio un grado de verdad real y quizás no se vio en pantalla, porque en pantalla lo que pudimos grabar de noche es muy poco, pero hizo que los participantes sintieran que 1810 iba a ser 1810. fue rígido, pero esa hueá hizo que yo me tomé más en serio el reality, porque era mi primer reality y yo me creía todo, perro. Yo me mentalicé que estaba en 1810. Yo era 1810, perro. Yo era 1810. Yo era 1810. Con el Coca nosotros cuando entramos a la casona que era la misma casona donde se agravó la granja, con el Coca como que nos tomamos de la mano y abrimos la puerta y dijimos una hueá, pero para el mono, así como... Somos los primeros en entrar. Seremos los últimos en salir. Caminamos, una hueá asquerosa. Ahora lo pienso y digo, qué asco lo que hicimos. ¿Entramos ahora? Espérame, ¿se me va a salir? ¿No? ¿Sí? ¿Juntos? Vale, sí. Por favor, adelante. Cuando entré a la casa y encima habíamos perdido, eso fue lo peor. O sea, entré de sirvienta. Y digo, esto va a ser extremadamente difícil. No fue tanto acostumbrarse a ser sirviente porque no estaba acostumbrado, si en mi casa era lo mismo. Álvarez, ¿no podrías presentar? Hay pura campeona acá, donde tiene un campeonato. ¿Cuánto la tomaste de mar, chicas? No, estamos. ¿Estamos todas listas, lo cierto? ¿Sí? ¿Podemos lavar a vosotros? No. Esto va a tener mucha sed y este regante. Era divertido el tema de los señores y los sirvientes. Al principio ya era atractivo, ya le decíamos con servirle, coma, aquí tiene, que se va a servir, ya. Pero empezaron a pasar los desvíes y los desvíes se empezaron a poner denso. ¿Qué pasa, Ray Arturo? ¿Está todo bien? Nada, porque ha bajado harto el nivel del servicio esta semana coca. ¿Por qué? La mesa estaba súper mal puesta. O sea, yo te digo, desde mi posición de sirviente. ¿Esta es más? Por estos últimos días. Este día en particular ha sido pésimo. Pero déjame terminar. Te lo digo, desde mi punto de vista de sirviente, que yo los atendí súper bien cuando me tocó ser sirviente. ¿Tú sabes? Quizás no la jota me guiamos. Pero yo siento que, por lo menos desde lo que yo entré como sirviente, no se compensa. ¿Está todo mal? ¿Está todo pésimo? ¿Está pésimo? ¿Está pésimo? Pero ustedes tienen que exigir, obviamente. Y ten por seguro que no deben ser señores. Ten por seguro, te los firmo. Mi los atendí era duro como la granja, pero yo tuve la suerte de que me salte el proceso más difícil que eran los primeros días. Entonces yo llegué cuando ya el cuento estaba un poco más armado. Entonces se me hizo más fácil llevarlo. Y tenía la experiencia de haber vivido tres meses duros antes, que eso no es menor. Yo creo que nuestro reality, con gente VIP, ha sido el más puro. Después la gente VIP no sufrió tanto como sufrimos nosotros, porque nuestros VIP, nuestra gente conocida sufrió igual. La chiquilla, me acuerdo que la Andrea de la casa andaba con todas las uñas, las acrílicas todas quebras. La Liana Albacete sin el teñido, los pelos como paja. Entonces de verdad que nuestros VIP sufrieron igual que nosotros las condiciones extremas que estábamos viviendo. Estoy seguro que en el único reality que ha pasado eso, no había agua potable. Estuvimos tres meses juntando agua y bañándonos, tirándonos agua. Agua estancada y con eso lavábamos la comida. Con eso cocinábamos. No teníamos una llavecita donde caía el agua. Tres meses. Yo creo que fue el reality de real extremo, de real. El estreno de 1810 fue maravilloso. Todo el mundo creía que iban a dar Trek. Estábamos en la casona en Pirke y yo le digo a Julito Pazzo, le digo, Julito compadre, hoy en día digamos que vamos a dar Trek y por si acaso tiramos un pedacito de 1810. Y si funciona, si llega tantos puntos, seguimos y nos damos Trek. Yo solo, compadre, ¿tú crees que yo preguntaba alguna decisión? ¿Está ahí loco? ¿Por qué me iban a decir que no? ¿Para qué preguntar? Es tontera citana decir, no, pero ¿cómo se te ocurre decir que vamos a dar Trek? Aquí es la cuestión. Bueno, la diferencia claramente está en que en Chile no se ha hecho nunca un reality de época. Estamos contentos con el resultado, estamos contentos con el producto, estamos contentos con el material que vamos a entregar y pensamos que este va a ser de verdad uno de los mejores realities que se ha hecho en Chile. Compadre, estaban dando un resumen de 1810, 15 puntos, 16 puntos, 17 puntos, y yo con el teléfono decía, Julito, vamos, 20, 20, Julio, 22, saca Trek, boom, capítulo nuevo, va, y se va a 1810. ¿Tú crees que alguien llamó por Trek, güey? No, nadie, estábamos todos viendo 1810, el primer capítulo, la rompimos, nos fue increíble. Y eso era la televisión, yo creo mucho en la estrategia de la televisión. O sea, cuando los fenómenos son fenómenos, no hay explicación. Mirábamos el rating, veíamos que todo funcionaba, que todas las actividades funcionaban, que los cortes comerciales funcionaban, que no íbamos comerciales y no bajábamos ni un punto. Entonces era increíble de repente ver que el Coca Mendoza lavando una olla estuviera marcando 30 puntos. A ese nivel de fenómeno se transformó en 1810. Fuimos a Viña para el Festival de Viña y ahí me di cuenta que el programa sí había dejado la embarrada porque todo el mundo nos gritaba y porque era súper notorio todo. Fue un rally súper difícil de llevar adelante, exitoso como pocos. Pero por eso yo digo a veces, el éxito no es el parámetro exacto de lo que vio un equipo. Porque en 1810 fue un rally súper exitoso que a mí me llena de orgullo. Haberlo hecho lo de la cordillera de los Andes es increíble, una gesta impresionante. Hoy yo miro las imágenes y no puedo creer que hayamos hecho eso. Pero no es un reality que recuerdo con cariño, al contrario. Le tengo cariño a los participantes y a los que formamos el núcleo de ese programa. Pero no es un programa del que guardo una grata experiencia, sobre todo por lo que pasó con lo que era en ese momento la dirección del canal. No, yo con Naka me agarré mucho en eso. Yo me agarraba con Naka porque Naka era de la idea que eran más cíclicos los realities. Yo sí tenía grandes discusiones con Naka, siendo que Naka es un gallo que yo creo que él era protagonista, él fue protagonista, él fue el género detrás de los grandes realities y yo creo que sin duda es Naka. Después tuvimos un tiempo menos peleados porque a mí nunca se me va a olvidar que no los quería alargar. Entonces no me hacía caso y peleábamos mucho en la buena, o sea en la pega, ¿no? Porque Naka creía que los realities tenían que ser de tres meses. Decía, pero compadre, sacar 30 puntos en la televisión te iría muy difícil. Claramente no estábamos de acuerdo porque nos parecía que, de hecho fue el reality más largo que hemos hecho, un reality que duró siete meses, donde el contenido se ve afectado, donde los participantes se ven afectados. Yo creo que lo normal y lo que hemos siempre conversado con el equipo es que un reality tiene que durar máximo tres meses, porque después el encierro te empieza a matar. Yo primero les había dicho que de tres meses y medio se alargaba a cuatro y medio, y bueno, la primera vez te la compran, después de cuatro y medio a cinco, después de cinco a seis es como que vos estás corriendo en un maratón y todo el tiempo decís, ah, faltan 200 metros y cuando ocurriste esos 200 metros te das cuenta que faltan 300 y cuando llegas a esos 300, faltan 500. Entonces todo el tiempo yo entendía la postura de los participantes. Cuando nos comunican el tema de alargar el programa, nos dicen esto y ahí yo me calenté, me calenté, me calenté, me calenté y fue un día, me entendí por micrófono y con todos los chilenismos que a uno se le pueden llegar a ocurrir, me encaché. Claramente estaban desesperados. A ver, yo cuando venía y discutía acá en el canal, decía no se puede hacer esto así, no se puede hacer esto así. Y claramente, donde manda capitán, donde manda marinero y tenía que volver y convencer a los participantes que siguieran, que claramente estaban chatos, ya no querían más y estaban al borde, o sea, había días que del cansancio no se podían, del cansancio y del hastío y del aburrimiento, no se podían levantar. No se puede. Lo queda tan poquito, Andrea. En el fondo te dejando que ese sentimiento te invada y no de ahí espacio a los otros. En el último mes éramos seis personas en diez hectáreas de campo, donde ya ni hablábamos entre nosotros, donde no teníamos contacto con nada, teníamos dos activaciones al día que eran 40 minutos cada uno y después, silencio. Lo raro de la final de 1810 es que, por exigencia de ese momento del canal, en la cual yo estaba en desacuerdo, mandamos a los participantes a sus casas y la final se grabó como un mes y medio después. Yanni, salgamos tomados de la mano. Terminó el reality para nosotros las grabaciones, pero nosotros estando en la casa vimos un mes y medio el reality en la casa. Eso, totalmente atípico en un reality. O sea, no creo que vuelva a suceder nunca más. ¿Te sientes más preparada, mejor y aquí a poquito? Sí, obvio, me siento mucho más preparada porque un montón de cosas, eh... lo regresamos muchísimo. ¿Cómo estamos? Bien, chiquita, Cali. Estoy entrenando también para la final para que sea entretenida, naturalmente, y que espero ganar. Nada, pues les deseo lo mejor, chiquillo, y suerte. Yo del reality me fui eliminada el 2 de mayo y mi capítulo lo mostraron el 12 o 13 de julio, ¿cachán? Tenemos un desfase tremendo. Entonces era una final rara. De hecho, la campaña publicitaria era como que nosotros para la final salíamos a capturar a los participantes, que habíamos liberado a los participantes y los teníamos que salir a capturar. Bueno, es fácil. Una cosa es verlo por la tele, pero otra es súper distinta, es vivirlo, ¿cachán? Es que no te imagináis lo que pasa allá adentro. O sea, ¿a volverla a ver? No, no vuelvo, pero ya paro. Los volvemos a enfrentar en la batalla de las batallas. 1810, la batalla final. Afuera se dijeron de todo. Veamos qué se dicen adentro. La final se acerca y solo uno será el vencedor. Muy pronto. O sea, el defecto lo teníamos que usar como efecto. Claramente el rally que le iba increíble y queríamos hacer una final espectacular. Elegimos el mapocho. Yo creo que después de la experiencia de las granjas, yo tenía súper presente el caupolicán de Coca y Javier. También la final de Angélica, que había sido espectacular. Y queríamos superar eso. Entonces apostamos mucho a hacer la final hasta ese momento la más grande de los realities. Saludamos a los finalistas de 1810. Me acuerdo que estábamos en vivo. Estábamos en vivo con Raquel Agrandonino en ese momento animando. Y sentíamos que el ambiente estaba un poco tenso. Venía mucha gente a favor de Angélica. Y había mucho grito. De hecho los productores nos decían, el ambiente está un poco caliente. En cualquier momento, porque además nosotros no teníamos barreras de protección, sino que al final la hicimos en la estación Mapocho. Y una estación era como un coliseo romano finalmente. Esta es una final anticipada. Y mi rival es Angélica. Yo me preparé y entrené como más que Rocky. Yo hice mi, de hecho hice una pretemporada me preparé físicamente así. O sea, yo sé que ni el triatleta, ni Christian Busto me hubiera hecho el peso en esa final. La semifinal 1 fue Arturo Prat y yo, yo perdí. La semifinal 2 fue Coca con Angélica Sepúlvia, ganó el Coca. El tema fue que durante el desarrollo de la semifinal del Coca con Angélica hubo un paso que el Coca se saltó. Era un paso que era muy absurdo porque no implicaba ningún tipo de gravedad, sino que era agarrar una cuerda y esa cuerda había que llevarla de un lado para el otro. Y el Coca lo que hizo fue esta cuerda, por ejemplo, dejarla acá en vez de darle una vuelta a un palo. Es como si agarrara la rienda del caballo y la ponía encima del madero en vez de darle una vuelta al madero. Eso fue todo lo que el Coca no hizo. Polémica también, polémica. Y de verdad, Coca no me arrastra a cuerda. Y de verdad, Coca no me arrastra. Gabriel Mendoza le lleva ventaja a Angélica Sepúlveda en la segunda semifinal de 1810. En términos de tiempo y la ventaja que él llevaba por sobre Angélica era mínima. No había ningún tipo de implicancia en ese punto en el cual pudiera haber variado en algo el resultado final. Y finalmente el Coca gana, pero con la protesta de Angélica, digamos. Gabriel Mendoza es el segundo finalista de 1810. Yo en un minuto pensé que al Coca le iban a pegar su par de gualetazo. Lo increparon mucho, ningún tipo de violencia física ni nada, pero creo que el papá también. ¿Cómo puede ser? Gabriel Mendoza es el ganador de esta segunda semifinal de 1810. Se enfrentará a Arturo Prat. Uno de los dos será el ganador de los 50 millones de pesos. Ahí quedó como un clima como enravesido, donde si bien el Coca ganó su semifinal, esa semifinal quedó manchada por la protesta y por el fallo del árbitro y por la protesta de Angélica. Así es que llegamos a la final, que era el Coca contra Arturo Prat, que contra todos los pronósticos también vence a Egas. La final que esperaba la gente era Egas Coca, que es una final que todavía yo hoy espero. Que era la final soñada, pero como sucede en el fútbol y sucede en tantos deportes, Arturo Prat con amplio merecimiento le gana a Gonzalo y se mete en la final. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listos! 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 En el caso al público, entran guardias de seguridad en ese momento, a proteger a Coca. ¡Se para la competencia! ¡Se para la competencia! Ya tenía la experiencia anterior, se metió a la familia como a boicotear la cuestión, que lo boicoteen, decía yo, que entre mí, que lo boicoteen, si ya está, boicoteen ya lo... Yo vi la prueba y dije, está, mínimo le saco tres vueltas a la Arturo, así, a esa mentalidad tenía. En este momento se para la competencia, por favor. Fue un momento súper tenso, entran los guardias, entonces nos miramos con Naka, ya no sabíamos si irnos a corte, si seguir con la competencia, si mostrarlo en vivo, tal cual estaba ocurriendo. Yo en ese momento, como que a todos nos toma de sorpresa, lo primero que queremos hacer es calmar la cuestión y nos vamos a corte, pero lo único que hizo esa cuestión es reanimar el interés de la final. Les pido al público sinceramente que se comporte. Muchísimas gracias. Nada justifica la actitud que han tenido. Fuimos a corte, volvimos y la final se desarrolló en forma tranquila y el Coca ganó ampliamente la final y ahí se sacó la espina que él tenía de haber perdido la final de la Granja VIP, pero gana mil ocho días. Gabriel Mendoza es el ganador de mil ochocientos diez. Toqué esa campana, me saqué la polera y me puse la de Lautaro, porque ese era el mapuche que tenía que haber ganado en la Granja VIP. Fue como una alivia así, ¡ah! Se acabó todo. Ahí se abrazan dos verdaderos competidores. Arturo Prat felicita al ganador de mil ochocientos diez. Para mí el mejor reality, lejos, lejos, que ha existido, por el casting que se hizo, por las cosas que ocurrían adentro, lejos, yo creo que en mil ochocientos diez. No era comparable con la Granja, no solo en términos de extremos, por las condiciones de la comida, sino que el grupo era mejor el de mil ochocientos diez. Porque la gente, lejos estaba Mario aparte, eso es impagable, este super Mario en un reality es impagable, o sea, es casi como una condición que uno tiene que poner hoy en día para entrar. Oye, Arturo quería entrar, pero entro con Mario. Entonces, mil ochocientos diez para mí fue el comienzo de lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿Cachai? Como entrar al reality, conocer gente maravillosa, operarme, bajar de peso, que para mí era mi mayor traba en la vida, se lo besa. El teatro, porque el teatro también llegó por el reality, pero todo eso parte por mil ochocientos diez. Entonces, cuando de repente algunos colegas me critican, cuando doy reportaje o cuando doy nota sobre sobre reality, es como que tú ya pasaste esa época. Pero no me molesta recordarla, no me molesta hablar de eso porque para mí mil ochocientos diez fue lo mejor que me ha pasado en la vida. Oye, ¿qué es lo cual la denota si no se lo ha dicho, no hizo nada? Y dio a Félix sentado, saltó la reja. Comenzamos con el ranking de las mejores peleas de la historia de los realities. En el quinto lugar nos encontramos con unos que se amaron y se odiaron. Veamos a Roxana versus Golden. Oye, ¿me agregiste? ¿Y por qué? Me agregiste, me agregiste. Ay, qué alaraca. Escucha, me gritaba el rosario todo el rato. Pero yo nunca se lo viste. Va lo mismo. Te ha demostrado cómo eres en este reality. Claro. Gol Chile, ¿sabe cómo es Roxana Muñoz? Sí, todos saben. ¿Y cosa? Lleva pasando y escuché algo que dijo, me devuelvo y digo, ¿qué? Estoy hablando de mí. Después me dice, ¿qué tal por el pal? ¡Pah! Una cacheta. Ya me pegaron, ¿veron? Hubo agresión. Y él decía, que la echen, que la echen. Me pegó, me pegó, decía. Yo me voy en este segundo. En el número cuatro de las mejores peleas de la historia de los realities, vemos cuando el huayqui estalló contra el chispa en mundos opuestos. ¿Y si te quiero pegar, te pego? Vuelen y pegas, yo te mando. La huay es súper fácil. Si aquí los choros están en la cárcel, perros no andan nada sueltos. Yo no sabía qué eran los choros, ¿me entiendes? Yo creo que son momentos de calentura, de encierro. ¿Qué? 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 ¿A mí no han ganado más de eso? ¿A mí no han ganado más de eso? ¿A mí no han ganado más de eso? ¿A mí no han ganado más de eso, sí, sí, sí? De hecho mil garrafos por segundo, entonces también estuve mal en ese momento. Más mal. ¡No, huayqui! ¿Ya? ¿Qué me importa? La mejor pelea de la historia de los realities, de la historia de los realities, es huayquipán con chispa, y a mí que nadie me venga sin lo contrario porque eso no sabe nada. En el tercer lugar, nos encontramos de nuevo con mundos opuestos. En una esquina, Fanny, la choriza Cuevas. En la otra esquina, Angélica, la firecilla Sepúlveda. Quienes cedieron hasta con el mate. Una primera fila de un bueno. Bienvenidos al banquete. Llore, 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 llore. Vaya, vaya, vaya a llorar, vaya a llorar. Y a mí me empezó a molestar y yo también le empecé a decir cosas ofensivas y esto se empezó a alterar, a alterar. Vaya a llorar, vaya a llorar, vaya a llorar. ¿Qué te crees? Ese fue el segundo momento más feliz. Primero, cuando fue Michelle y después el boxeo entre Fanny y Angélica. ¡Oye, qué te pasa, Angélica! Hay gente que hasta el día de hoy me dice, ¡ay, qué bueno que le hayas pegado! En el segundo lugar de las mejores peleas de la historia de los realities, nos encontramos con una pelea que atravesó la cordillera. Con ustedes, Simone Mardones versus Rocío Marengo. A mí, mi vieja, me apara el codo, la tuya es de tuya. Se metió con mi mamá. Cuando escuché la palabra de mi mamá, fue directamente apretar un botón para decir esta que explota. ¡Bum! Explota. ¿La miya qué? ¿La miya qué? ¡Vale, ve, ve! ¡Para! ¡Féjate! ¡Jala! ¡Al mí de mí no me hagas! ¡Vale, no me hagas! Me da vergüenza mirarme. Me da vergüenza mirarla a ella. Lo tuyo con lo mío y lo mío con lo tuyo. Mi mamá en mi casa y la tuya también. ¡Sí, sí! ¡Por nada te he abandonado! ¡Por qué! Esa pelea con Simón fue una de las cosas más horribles que pasé. Venía aguantando muchas agresiones continuas, tiraban agresiones, agresiones. ¡Sí, Lucia! ¡Pero tú, búho! ¡Te ganas la plata hablando la gente! ¡Gánate la plata con su cuerpo mejor! Simón... era tóxica. ¡Envidiosa! El fútbol es pura pasión y en la cancha uno se calienta. Pero los que se jugaron su verdadero clásico de la muerte fueron Félix y Edmundo, quienes se quedan con el primer lugar de las mejores peleas de la historia de los realities. En deuda a los originales. ¡Vamos, Félix! Y de repente siento que alguien detrás mío salta y tira un mangazo y a mí me llega como acá en la frente, arriba a la cima. ¡Pobrillo, que es un peligro! Y Edmundo, Félix, ¿sabes? ¡Félix! Edmundo, me escupe la cara. La cara así. ¡Cuál es la pelota, Félix! ¡Vamos, no fue! ¡Vamos, no fue! Roja para mí, roja para él. Salimos los dos. No, ¿por qué no lo expulsaron? Si me pegó un mangazo, ¿por qué no lo expulsaron? Claro, si lo expulsaron, si lo expulsaron. Yo fucado, con rabia. No, no, pero si, oye, pero si me... pasó por al lado mío y me pegó un combo. No, pero si después me sacó la madre, por viejo. No, me sacó la madre. Pero si, oye, ¿de qué se le juega la pelota si... no sé, lo árbitro no hizo nada. Y dio a Félix sentado, saltó la reja. Él se vuelve loco. Se vuelve loco y aparece por atrás. Intentó agredirme. Se empieza a correr, a correr, a correr. Se empezaron a meterse los chicos de Amor Ciego 2. O recibieron unos combos a otros muchachos que no tenían nada que ver. Se pegaron. Su aletazo, los jugadores. Se pegaron, su aletazo. Se pegaron, su aletazo.